Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de Tarot General en la que al principio vamos a ver la energía un saizier dominante de estos días, qué consejos, qué cosas aquí te dicen y después la segunda parte va a ser del amor, ¿vale? porque hace mucho que no hablamos de este asunto y hay mucha gente, pues claro, que quiere saber. Así que bueno Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios, ¿vale? si tú estás viendo este vídeo te llevas fechas, que te llevas cosas que no vas a encontrar en ningún canal y aún así no estás suscrito es un clic, suscríbete, activa las notificaciones para que te estén llegando las siguientes lecturas que en esta lectura yo dije que iba a subir un evento importante que está sucediendo, está por suceder ya y que nos va a afectar por años, también por los años así que pasamos, o sea que se reabren cosas, ¿vale? porque es lo que tiene, ¿vale? y va a causarnos un gran cambio con que te diga el año que viene la vida va a cambiar totalmente, todo va a cambiar de manera drástica para bien o para mal, según como lo vea cada uno, ¿ok? depende de cada uno pero va a haber un cambio, imagínate, hasta el mapa mundi va a cambiar en algún área va a cambiar, entonces imagínate lo que le hará a cada uno de nosotros cosas buenas, ¿eh? claro, como siempre, buscándole su qué, su de esto, va a salir bien va a salir bien, así que Virgo, para tu siguiente lectura porque más que nada estas que hicimos tus últimas lecturas han sido, bueno, las que hicimos en general eran intensas, intensas, mucho así que vamos a darnos una pausa con esta que va a ser más así terrenal que digamos, para que se asimile bien y después ya la siguiente va a ser también, no va a ser mala no va a ser mala, pero con muchas cosas a reflexionar, que digamos vamos a empezar, y la energía que te ha quedado es la reina de aires vale, cosa que se necesita en estos días signo de Virgo porque por lo que tenemos la luna está en Capri Júpiter retrogrado ahora los eventos, vamos a decir, puntuales en Géminis tú, hasta que termine esto de Júpiter secreto, por favor, no le digas nada a nadie así hay que tomar aquí decisiones tú sabes por qué hay que cortar con actitudes, con cosas, con gente no lo sé, cada uno con su situación sin darle explicación a nadie si tú quieres avanzar con tu vida en algún ámbito no le cuentes nada a nadie porque créeme que te van a traicionar mucho y sobre todo en estos días probablemente estés notando que hay alguien que quiera como manchar tu reputación en el ámbito laboral tú firme, con los ojos bien abiertos sobre todo, Virgo, los ojos bien abiertos por favor, ok no des muchas explicaciones no hables de tus cosas como si es una cosa muy tonta tú habla que hoy está lloviendo y hoy hace un poco de calor y ya está no le expliques nada a nadie vale aquí por lo que se está viendo hay una influencia con estas energías porque una reina de aires no actúa así como una reina de aires así como así si no, claramente pues es una persona brillante es una persona con un buen humor es una persona a la que hay que conocer por lo tanto puede que en estos días la gente tome una opinión vamos a decir que tenga una opinión de ti equivocada porque es lo que está viendo desde fuera me parece que te da igual vale que viendo como es esta reina ve, ya ves tú pero que signo de Virgo como te venía explicando no amanece y dice ay, yo soy una reina de aires ya seas hombre o mujer aquí da igual es una energía no está manejando ese 10 de espadas vale por lo tanto mucho cuidado y más en el amor vale más en el amor yo te digo lo que me sé para la gente que está en relaciones cortas en relaciones o sea no es una relación por ejemplo de hace 5 años que conoces bien a la persona no no metas al dinero de por medio no metas al dinero de por medio por favor Virgo se te va a engañar yo te lo digo se te va a engañar vale sigamos tu reto ahí está tu reto tu desafío la carta de 2 de copas vale tus desafíos vamos a decir están en tus relaciones no porque estés rodeado de gente mala de gente negativa que puede que tú no tengas nada de esto que me digas no no yo no tengo ninguna relación o yo estoy en una desde hace mucho tiempo y gracias a Dios que todo bien o bueno de aquella manera pero no hay este riesgo pues bien genial se va a revisar se va a repasar a la gente vamos a decir que sí que necesita revisar sus relaciones pero esto es la armonía la armonía vale que tú también que te abras de manera emocional que también hay gente nueva que está llegando a tu vida esto es la energía del 50-50 50-50 en la casa por ejemplo hay que ayudar si tú eres la típica persona que está haciendo de todo pues no hay que ayudar si tú eres una persona que por sus ocupaciones o lo que sea no colabora en su casa vas a tener que hacerlo vale si queremos sobrevivir a todo esto bien vamos a decir porque si no después tú que piensas que las cosas se mueven de sitio hoy te afecta en el ámbito vamos a decir laboral mañana te afectan tus relaciones y así para que cuando llegue eso de las relaciones la cosa esté bien me explico porque esto es que se turna de un signo a otro y ya sea tu signo te va a afectar en un área u otra así que vamos a ir con cuidado y la cosa va a ir muy bien en fin reconciliaciones vale que probablemente para algunos quien se está reconciliando contigo Virgo se está reconciliando una persona o quien quiere reconciliarse contigo de quien tú te acuerdas mucho una persona que va y viene que va y viene mucho o bueno ha sido que ahora sí que ahora no vale y con lo que va a estar sucediendo que podría ser una persona de hace años con la energía de Plutón que de eso va a ir la siguiente lectura así de pasado muy rápida no es una no es un retomar de algún asunto de hace cuatro días puede que sea de años diez años puede ser vale o sea que para quien quiera si tú dices hoy no quita quita pues va a ser quita quita ya está vale o sea que aquí mandas tú nadie va a decirte ay que tenemos una influencia tienes que estar con alguien pues no si tú no quieres pues claramente no va a darse sigamos el siete de bastos sí de bastos qué es lo que quiere Virgo y qué es lo que no deja que suceda qué es lo que no le ayuda el siete de bastos en primer lugar que tienes que saber que hay mucha envidia de gratis a tu alrededor Virgo que hay mucha gente quizá que está hablando a la vez hay muchas opiniones es como yo te digo lo que me sé mucha gente que habla de lo que no sabe desafíos 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 pero tú aquí has de actuar con mucha determinación mucha resiliencia por mucha por mucho que parezca la situación difícil tú piensa que es una energía de fuego por lo tanto va a ser muy rápido esto esto va a pasar muy rápido también a lo mejor que hay una persona que a tu alrededor está como arisca o tú eres a lo mejor el que estás arisca aplícalo a tu situación te recomiendo a ver te recomiendo te recomienda esta lectura realmente que estés mirando por ti por la gente que realmente quieres y que sabes que estuve los ratos desagradables ok gente vamos a decir que gente buena vale gente buena esto signo de virgo yo te digo lo que me sé cuidado porque que es lo que no deja que avances y tal este es tu tarea que digamos ok tu tarea también que le dediques porque ya de por si la reina de oro no es una persona que le está dedicando actualmente su tiempo a la gente que quiere puede que esté mucho más ocupada con sus asuntos laborales de papel estudiando lo que sea y sus relaciones quedan un poquito aparcadas que digamos cosa que sucede vale y aquí está el por qué a veces tú no no logras o en estos ditas por qué no vas a lograr en el caso de lo que tú quieres cuidado con que le des demasiado valor a las opiniones que yo te venga a decir yo que sé que esa comida es muy ácida y que te va y que va a hacer que te duele la barriga pues eso no significa que vaya a suceder eso es lo que me ocurrió a mí o sea que no tienes que dejarte llevar por la opinión esta opinión porque así aquí se ve como una opinión un poquito fanática tú sabes aquello de que no es un consejo no es una opinión sino es una opinión como cabreada hacia ti no quieren que logres algo no sé quién es vale ataques de gratis así que mucho cuidado con esto signo de virgo no le des demasiado valor quizá me digas no no es que yo ya no le hago ni caso a nadie vale pero por la influencia que tenemos está la cosa muy rara Marte está en tu casa 11 justamente eso la gente hacia ti la gente hacia ti de una energía de gratis que para qué ahora la energía dominante seis de bastos vale que para llegar a esta energía que se le resta uno a esto que es ese uno es el ok es el sí es el que le aceptes aquí algo a alguien que te está diciendo que me ayudas en esto que me ayudas en lo otro ahora es como que tú por lo que veo en esta lectura en estos días tú estás bien claro tú sabes qué es lo que quieres tú sabes qué es lo que estás buscando lo que vas a aceptar y lo que no vas a aceptar la gente que te es así cercana te acepta o sencillamente está allí está observando que no dice ni que no ni que sí porque me la oye pero también como que lo que hay a tu alrededor no se ha acostumbrado se te va a resistir signo de virgo de verdad que se va a resistir para la gente que tiene coche que va en coche mucho cuidado mucho cuidado no es buen tiempo de hacer viajes viajes largos vale cuidado con tu coche que probablemente pues Dios no quiera que viajando que llegando a cierto punto lejano de tu casa que pase algo Dios no quiera es que a virgo le pasa muchas cosas con el coche no sé yo vale vas a tener éxito vas a tener ese reconocimiento con la mirada fija en este objetivo y no le des demasiado valor a estas cosas a esta gente para nada porque o porque a lo mejor en un rato a otro tú estás que pasas pero con esta influencia a lo mejor sí que te afecta yo no digo que dejas que te afecte pero con las influencias es lo que hay vale que parece ser que en tu vida también ha habido o hay alguien dicen aquí una mujer de un carácter algo seco de un carácter un poquito dominante que claramente para algunos ha dejado como una cicatriz una cicatriz una herida psíquica vamos a decir vale te ha quedado en el corte la carta de paje de copas una energía de una persona muy así sensible intuitiva una persona que se adapta muy rápido a todo lo que hay a su alrededor una persona pues muy artista también que puede a lo mejor que esta sea tu energía que hay algo que te apetece hay algo que te apetece mucho hacer o vivir o sencillamente estás lidiando con alguien un poquito más joven que tú que te están diciendo que hay que darle vamos a decir cierta atención o hay que dejar que se explique que hable vale que a lo mejor tú con esa energía de la reina de aires vuelvo a decir ya seas hombre o mujer ya que hay alguien que necesita más de que le escuches ¿no? y es una persona que también que para algunos que tiene cierto sentimiento romántico hacia ti lo que pasa es que no lo ha hablado todavía por A o por B veamos tu lectura del amor Virgo el as de oros dos de oros la luna y el paje de espadas vamos a dejarla por aquí porque si no aquí no cabe ya lo quise hacer antes con la lectura de Géminis me parece de Tauro no me acuerdo pero que no no se podía en fin signo de Virgo aquí en el amor aparece la energía de dos de oros que nos está hablando de una discusión por todo y por nada vale porque para muchos de vosotros quizá por los asuntos económicos o sencillamente pues un altibajo vale un altibajo y como es una lemniscata en general que viene a ser una situación muy repetida muy repetida muy repetida porque aquí hay alguien que está buscando cierto poder ya sea en su vida en general pues no sé en una situación una vamos a decir pues normal tampoco está aquí porque yo no veo que estén buscando cosas como las energías por ejemplo del diablo y tal una vida normal a ti por lo que veo signo de Virgo es como que lo que estás aportando a una persona fíjate aquí hay alguien que me da la sensación que quiere estar en sí misma que quiere estar reflexionando que quiere al mejor ir por otro camino pero ahora hay una energía de silencio hay una energía de silencio que tampoco está ayudando a aclarar esta situación tú tienes esta semana una energía vamos a decir intuitiva hasta no poder más vale y hablando de de la luna en el amor es una situación lenta 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 es una es una relación que está mejorando quizá o tu situación o tu vamos a decir tu punto de vista hacia el amor está mejorando pero poco a poco es como que cada vez que quieres dar ese paso y que quieres hacer algo sucede cierta cosa que te dices pues no ahora no todavía no ves como yo tenía razón es como que hay una energía así para algunos de vosotros esto no significa ni que está bien ni mal para nada ya que hay alguien que quiere saber de ti alguien que quiere averiguar signo de virgo que estás haciendo que hay de tu vida que está sucediendo pero no tiene como no tiene como porque con la carta de la luna no no es silencio quizás cambiado de número quizás cambiado de redes quizá pues ha pasado mucho tiempo desde que ha sucedido eso como dos o tres años entonces pues aquí te soñaron alguien ha soñado contigo viceversa puede que hayas tú llegado a soñar con algo no sencillamente que se te viene mucho a la mente no sé ves el seis de copas y el arcano de Tauro y el colgado yo te digo lo que veo virgo perdón aquí hay una persona que está regresando a tu vida esto es un hecho que se está viendo mediante esta lectura o para la gente que está en relación vale quizá que tenéis algún asunto hablar acerca de los niños si los hay vale o sencillamente acerca de algo que pasó hace mucho tiempo aquí hay una energía de recuerdos o una persona que está regresando con la que tuviste algún que otro recuerdo o en tu relación actual estáis hablando de una situación que ha pasado hace mucho tiempo y no tiene por qué ser hay que me engañaste esto o lo otro no a lo mejor que os dijisteis que más o menos por estas navidades que ibais ayer a no sé qué sitio por ejemplo ok yo por lo que estoy viendo aquí yo te digo lo que veo una de dos o una persona te va a ocultar cierta cosa y que yo no veo que se esté ocultando es como que simplemente vas a descubrir que alguien está casado o casada vale y te va a pedir fíjate tú te va a pedir que aguantes y que te sacrifiques que él o ella está en esa relación por los niños cosas que se dicen pero que luego libre es de irse pero ahí va en fin o signo de Virgo esa persona en este tiempo en el que ha habido una pausa se ha casado que tiene pues una relación y que ahora mismo pues vamos a decir esa relación está en una pausa no es una ruptura no ha sido una ruptura ha sido una pausa es una pausa vale y la verdad para la gente que está en relación yo por lo que estoy viendo lo que realmente está hasta ahora mismo vamos a decir que está un poquito parado que está un poquito la situación te están pidiendo tú sientes quizá que te piden demasiado te piden demasiado Virgo te piden que aguantes en una situación te piden hasta que suceda esto hasta que suceda lo otro y por lo que se está viendo aquí hay una mejoría aquí hay una mejoría aquí hay una mejoría así que sí pero lo que pasa es que como que te veo sufriendo hasta que veas que aquí ha habido una mejoría lo que significa que ejemplo tonto que aquí hay una situación laboral quizá de tu pareja o hay una situación así de familia o lo que sea vale sí por lo tanto porque hasta ahora ha habido cierto dogma o algo así raro alrededor de la de la pareja yo veo que hay algo raro o sea que no es no sé o no es la típica pareja normal que digamos o hay algo de fuera o no sé hay algo raro en esta en esta relación pero yo veo que Virgo aquí como que quiere alcanzar pues un camino u otro o esto es una relación o qué hacemos aquí entonces pues yo veo que sí vuelvo a decirte que aquí hay una mejoría que hay una pausa ya sea porque esa persona que se tiene que ir a trabajar o porque ha de dedicarle mucho rato a una situación a algo laboral y a ti te veo como he dicho antes sufriendo más que sufriendo estás ahí con el R que R que piensas y que R que te piensas que no alcanzo que no llego que tal que Pascual pero al final sí que se arregla pero yo vuelvo a decirte no le dejes dinero a nadie porque te van a engañar te van a engañar te lo digo en serio te van a engañar sea quien sea me vas a decir no no es dinero es algo es algo porque esta energía actual habla de dinero y oro lo que sea como si es una tele da igual Dios no quiera pero se está viendo esto espero que no le esté aplicando a nadie que nadie se deje engañar porque yo ya te estoy diciendo di que no tienes di que no que no te alcanza que este mes que tuviste que pagar no sé qué cosa que no que no te apenas a ti te quedo o sea que nada que nada vale aquí hay una persona que ves es lo que te he dicho que soñó contigo y que en ese sueño erais libres en el amor y desearía que esto se quedara así siempre y para siempre alguien aquí ha soñado contigo tú tienes aquí una conexión espiritual bien hermosa con alguien pero que no sé si tú eres el que está en una relación ya o que esa persona está en una relación pero una relación de verdad no sé que yo deba y vuelve si dicen pues otra cosa miente miente a lo mejor lo que lo dice porque no quiere que te vayas o lo que sea no digo que es una persona mala para nada yo no digo eso de hecho pues aquí me aparece un tipo de conexión bien hermosa lo que pasa es que ya te digo quizá pues no quiere que te vayas o lo que sea pero aquí ya hay una conexión una relación aparte y está buscando cómo hablar contigo ya te digo ya te digo te está checando te está observando de lejos vale a lo mejor me dices pues no no quiero nada con esa persona pues ya sabes qué hacer Virgo déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao Virgo